¡Suscríbete al canal! También puedes hacer por el canal de LosLocosGazares, que es un buen youtuber. Y bueno, vamos a like, suscribiros y también si queréis comprar monedas, pasadlo por la página de la descripción, cifacodinestore.com, y tendréis el 3% de descuento con el código Beltran9. Like, suscribiros y vamos a ver el vídeo. Esta es la jugada de que pasa del desastre a la gloria. El 1 para Sturry 1995, Sturry para Lukaku, ojo Lukaku. Así, tanto que Tito le pega, da en el palo, rechaza Sturry en el palo, la saca Kandarovic, y después la saca Káceres bajo balo. Y vamos a ver, porque la siguiente jugada, ¿qué vamos a hacer? De estar perdiendo 1-0, a montar una contra perfecta. Vamos a ver cómo tenemos la locura en ellos, pero en la siguiente jugada que hagamos, pues vamos a meter el gol que nos metemos con el 0-1, y nos da la victoria del partido. Creo que es a esa hora cuando lo recuperemos aquí, ahí está, Maicon, y despejaba para Tito.com, perfectamente. Aunque, bueno, aquí hay Callejón, Callejón para, don T para Callejón. Bueno, entonces, ¿quién era? Esteve, controla, pase para Jervinio, y el gol de Jervinio. Bueno, nos poníamos 0-1, esta es la jugada del desastre a la gloria. Vamos a ver, repetido el control de Tito, y el pase buenísimo, Maicon, y el gol de Jervinio, para que hiciera el 0-1, y nos pusieron adelante en una clase lenta. Y bueno, espero que os haya gustado, dadle a like, suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.